Buenas, hace días atrás el pastor y presidente del movimiento misionero mundial Rodolfo González Cruz dijo lo siguiente. Dios guarde a los verdaderos cristianos, no a los cristinos, porque hay cristinos pero no cristianos. Gloria a Dios, los cristianos son los que aman a Dios y obedecen su palabra, la guardan fielmente y Dios está con nosotros. Aleluya, hasta el día que Dios señale que ya podemos subir al cielo. Gloria a Dios. ¿Cree usted eso amigo? Por lo menos el pueblo cristiano que me escucha, que lee la Biblia y que sabe que Dios es el Todopoderoso. ¿Cómo es el nombre de Dios? Jehová Dios. Jehová Dios es el Dios. Cristo no es Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Aleluya, y el Padre le asignó y le asigna a Cristo autoridad tremenda, por lo que él vino y realizó acá en la tierra el plan de redención para todo hombre y mujer que crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ciertos comentarios trajeron muchas críticas e indignación de parte del pueblo de Cristo. Después de muchos días, el pastor evangélico decidió dar la cara y rectificar lo dicho de esta manera. Digo la verdad, Jesucristo es Dios. Gloria a Dios. Y ya no está acá. ¿Dónde está ahora? En el cielo. Está en el cielo. Pero está aquí también. En mi corazón. Porque yo lo recibí a él. Cuando me predicaron la Biblia, yo acepté a Cristo. Él perdonó mis pecados. Y luego me dio la llenura del Espíritu Santo. Hablando en otras lenguas. Como el Espíritu de Dios quiere que yo hable. ¿Usted no cree en el bautismo del Espíritu Santo, amigo? Permítame decirme, amigo. Porque no quiero tampoco desagradarlo totalmente. Pero realmente un hombre de Dios no se agarra de una palabrita. Que en un momento dado yo dijera, Jesucristo no es Dios. Dios está en el cielo. Él está aquí. Si Cristo está aquí hoy en persona, ¿Quién está aquí? Dios está aquí. ¿Quién estaba en Israel en ese tiempo? Con todo lo que pasó, Jesucristo se sentía seguro. Y no tuvo miedo a la muerte. Y fue llevado a la cruz del Calvario. Y dejó que lo crucificaran. Y lo clavaran en una cruz. Lo levantaran allí en medio de un pueblo que había oído de él las señales, milagros y prodigios. Y ahora está crucificado. A ver, bajaste de la cruz. No se bajó. Pero uno de los dos ladrones que estaban crucificando. Uno de los dos que se burlaba de Jesucristo. Gloria y de pronto cambió el término. Dijo, Señor, perdóname. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor lo perdonó. Porque hoy el Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Que usted le llame Jesucristo. Él le va a oír. Dios le va a oír. Porque Jesucristo es Dios. Aleluya. No son dos personas. El Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la Divina Dignidad. Qué lindo. Qué hermoso sea la Biblia. Lo declara. En este movimiento misionero. Somos miles de pastores. Evangelistas. Profesionales. De todo tipo de profesión. Pero verdaderamente convertidos a Dios. Convertidos a Cristo. Gloria al Señor. Dios te ayude, mi amigo. Ojalá que recapacite. Y no sigas queriendo tirar abajo. La obra del movimiento misionero mundial. Que va aplastando toda doctrina errada. Toda religión falsa. Porque no hay más verdad que esta. La Santa Biblia. La palabra de Dios. No es mi religión. Movimiento misionero mundial. Es lo mejor que hay. Es la única puerta de escape. No es así. La única puerta de escape. Se llama recibir a Jesucristo. Como tu Dios y Señor y Salvador.